Elámbito.com Buenos días Bueno, esa pregunta me la han hecho varios yo creo que he desempeñado en varios partidos las dos posiciones y creo que eso me lleva a tener una mejor opción para el cuerpo técnico tanto del junior como de la selección ¿El presente en el junior? El presente en el junior ahorita es el partido del fin de semana, creo que esto es un nuevo año tenemos mucha ilusión de ganar cosas este año y estamos pensando en el partido del fin de semana Bueno la pretemporada se ha hecho una pretemporada fuerte, una pretemporada intensa esperamos que lo que se ha hecho lo podamos reflejar en el partido del fin de semana contra Patriotas esperamos ganar en casa para empezar con el pie derecho y lo de la posición del lateral izquierdo en varios partidos del torneo pasado me tocó hacerlo por circunstancias del juego no me siento incómodo porque conozco bien la banda y nada si en algún momento por circunstancias de la vida el profe Cruz me necesita ahí lo haré sin problema incluso tenemos muy buenos jugadores que lo pueden hacer también en la posición bueno Omar es un gran jugador yo creo que ha traído un gran extremo estar aquí en Junior no es fácil yo creo que la competencia cuando tú la asimilas y la aprovechas de la mejor manera eso te ayuda a crecer yo creo que aquí en Junior hay en cada posición dos o tres jugadores muy buenos yo creo que si uno es inteligente aprovecha esa competencia para mejorar cada día yo creo que eso es lo que va a hacer y es lo que voy a tratar de hacer yo creo que es una competencia muy sana y muy linda bueno la verdad es que el fútbol te da esto el fútbol te da este tipo de retos este tipo de oportunidades yo solo trabajo día a día para responderle a las personas que confían en mí trato siempre de dar lo mejor de mí yo creo que que ningún entrenador hasta ahora se ha quejado de mi trabajo y trato de hacerlo al máximo y ahora el fin de semana trataré de dar lo mejor de mí para que el equipo gane los tres puntos bueno yo creo que es importante creer primero en lo que se ha estado haciendo per temporada creer en el profe en los compañeros que tenemos yo creo que manteniendo un buen ritmo y nivel de intensidad creo que es por ahí donde podemos hacerle daño al equipo rival aprovechando la que ellos vienen de altura aprovechando el clima de nosotros yo creo que por ahí tenemos que jugar con todos a favor mira que yo siempre me siempre me visualicé siempre me he visualizado en la selección siempre siempre lo lo he soñado me he visualizado y ahora como tú lo dices que como me veo si de extremo o lateral créeme que es lo que es lo que menos me tiene sin cuidado porque como te digo aquí en Junior en muchos partidos me ha tocado jugar hasta el interior me ha tocado jugar de extremo por derecha por izquierda por lateral entonces creo que para mí antes eso es un beneficio para mí es un beneficio poder hacer una función en varias posiciones porque creo que le da mucha facilidad a un entrenador bueno como te dije anteriormente uno siempre espera este llamado y más que todo cuando cuando trabajas en silencio como lo dije ahora cuando uno hace las cosas humildemente cuando entrega todo en la cancha por el equipo que está entonces uno siempre confía y cree que en cualquier momento lo pueden llamar entonces siempre confié y siempre trabajé hubo muchos microciclos que no estuve pero siempre estuve trabajando tranquilo sabiendo que en cualquier momento Dios me va a dar la oportunidad de estar aquí como lo digo siempre las cosas de Dios son perfectas y nada con Junior esperamos el fin de semana que es lo primero que tenemos sacar los tres puntos elambito.com